Y ahora vamos en busca de la convivencia saludable con nuestras mascotas. Le damos la bienvenida a nuestro especialista, la doctora Ana Laura Basqueto. Ana Laura, bienvenida. Muy buenos días a todos. Hoy vamos a hablar de algo que por ahí es común, ¿no? Que uno escucha la gente que tiene como mascota a gatos, que dice que a lo mejor lo quiso bañar, el gato lo araña. Es algo que puede ser común y siempre puede transformarse en un trastorno para la salud. Sí, justamente nosotros siempre vemos que se quejan de que el arañazo de gato duele más o las mordidas de gato. Y justamente es porque hay una bacteria en la saliva del gato, que es la Bartonella, que puede llegar a complicar esta pequeña herida y a los pocos días de producirse sentir, bueno, un enrojecimiento, inflamación de ganglios, dolor de cabeza, malestar. Generalmente en las personas que inmunológicamente se encuentran bien, pasa, digamos, de una herida complicadita y se soluciona. Y se soluciona. El tema es que siempre hay que tener precaución en los niños, en las personas con diabetes, en las personas inmunodeprimidas, que ahí sí puede llegar una complicación mayor la herida. Bien, ¿y cuál debería ser la primera medida a tomar? Una vez que se ha producido o la mordedura o el arañazo del animal, ¿cómo hay que reaccionar? Sí, se llama enfermedad del arañazo del gato, pero también se produce con la mordida del gato, justamente porque el gato tiene el hábito de acicalarse y permanentemente transmitir la saliva, bueno, a sus manos y eso. Lo que siempre decimos que tiene que ser inmediatamente, no solo después de haber sido atacado por un gato o lastimado, sino también después de un juego con el gato, inmediatamente lavarse con agua y jabón. ¿Cualquier jabón o jabón blanco? Cualquier jabón, inmediatamente con agua y jabón. Inclusive siempre el gato cachorro, vamos a ver que tiende a arañar más como una forma de juego, de aprendizaje, y siempre se van a ver mayormente las heridas en manos y antebrazos, por ese juego que uno instaura con el gato que es cazador y que tiende a realizarlo. Pero bueno, principalmente agua y jabón. Y después, si uno llega a ver un enrojecimiento de la herida, una complicación posterior, consultar con el médico porque muchas veces necesita tomar antibióticos. Por la presencia de esa bacteria. Ahora, ¿esa bacteria siempre está en el gato o se puede evitar a través de alguna vacuna? ¿Cómo es? No, no, no. Siempre hablamos de una protección, como decíamos, posterior al arañazo, de lavarse bien las manos con agua y jabón, desinfectarse, pero no, no se puede evitar y siempre está en el gato, incluso en la saliva de los animales siempre hay una serie de cantidad de bacterias. Claro, se le iba a preguntar, ¿con los perros no hay tan problema? Sí, sí, los perros también tienen bacterias en su boca, en la saliva, por eso uno tiene el mito siempre que dice que si el perro se lame se cura y no es tan así, porque hay bacterias y contaminan las heridas. Por eso uno ve en la calle que animales con heridas, eso, le ponemos el collar isabelino para que evite acceder a la herida por la contaminación y además por el lamido que se produce. Hay muchos mitos con referencia a esto, ¿no? Porque yo por ahí he escuchado, ¿no? Si tenés una herida, dejarte lamer por el perro que eso te cura. Nunca, es un mito eso. Es un mito eso, ¿no? Sí, es un mito. Justamente se han detectado en la saliva del perro más de 200 bacterias. O sea que no hay que dejarse lamer como tampoco dejarse lamer la cara, o sea, hay que tener precaución. Yo siempre digo lograr el equilibrio entre jugar, entre disfrutarlos, pero bueno, posteriormente lavarse las manos antes de comer, lavarse las manos después de un arañazo, después de una herida, que muchas veces es parte del juego del gato, digamos. ¿Y qué pasa de gato a gato? ¿También puede existir este problema? Sí, muchas veces llegan al consultorio gatos que han tenido peleas con la cara muy hinchada, ellos son de atacarse mucho la zona de la cara, y justamente estas heridas tienden a cerrarse rápido y a producir, digamos, una gran infección adentro de la herida. Por eso uno, claro, ve una gran inflamación, infección, mucho decaimiento, mucho... Por eso el gato particularmente es una especie que al tener una vida mixta, que se le llama, que está en la casa y sale, muchas veces en las épocas de celos de las gatas vemos grandiosas peleas, por eso aconsejamos castrar los gatos mascotas. Si uno no tiene un interés reproductivo, es muy riesgoso dejarlos enteros, porque además de ser gatos más mimados, más domésticos, generalmente en la lucha van a perder contra un gato callejero que tiene mucho más de ganar en lo que se acostumbra a territorio, a luchar por su lugar. Y recibimos muchos casos de gatos lastimados por arañazos, por mordeduras, que se complican bastante. O sea que hay que usar antibióticos, hay que drenar las heridas, pero el problema es que esto es repetitivo, uno los cura y vuelve a ocurrir y vuelve a ocurrir, por eso aconsejamos tanto la castración. La castración, claro, para que el animal quede en casa, ya que es narcota que quede allí. Justamente al perro uno logra limitarlo más, con el gato es muy difícil hacer que no se vayan, porque también ellos necesitan tener actividad, trepar, jugar, tampoco sirve tenerlo al gato encerrado en forma sedentaria porque trae otros trastornos de sobrepeso, otras cuestiones. Doctora, entonces para finalizar, para prevenir el arañazo de gato, la higiene, la higiene de manos. Posterior a recibir arañazos, ya sea por juego o por ataque de gatos, lavarse bien las manos con agua y jabón y estar atento si hay un enrojecimiento, inflamación de ganglio, dolor de cabeza, malestar, cualquier sintomatología general que uno llegue a sentir, bueno, por supuesto, consultar con su médico clínico. Muy bien, doctora Ana Laura Basqueto, muy clara como siempre. Bueno, principalmente quiero aprovechar para mandarle un saludo a mi padre en el Día del Padre y a todos los papás, bueno, también a mi esposo que es un gran padre, y a todos los papás un beso grande. Muy bien, muchas gracias, doctora.